Buenos días, buenas noches señores y señoras de YouTube que veis al pablotas este Hoy estamos en un nuevo, reaccionando más para el canal Y hoy os voy a traer la Ivana Trick El como triquear en consulado para que no te pueda romper ese bandit Y tú que puedas abrirle en garaje con total facilidad No se hablar chavales, me acabo de levantar siempre, siempre No se que me pasa, pero me levanto, me levanto y me quiero poner a grabar Me toca los cojones, pero es que es así, no se hablar, soy retrasado Un me gusta, una suscripción, se agradece Y vamos con el video del FAKING CO Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy os traigo como bien ha dicho la otra persona, no se Estamos en un nuevo, reaccionando más Y hoy vamos a enseñar la Ivana Trick en consulado Así que sin más dilación, un like, una suscripción, como bien ha dicho el hombre Para gastarle Let's go Aquí, ah vale, que no se ha puesto el video Aquí vas a poder ver el pequeño trick Si muteo el este porque está hablando el señor, lo está explicando, ¿no? Eh, bueno, esto es para que no, para que el chaval, el bandit como he dicho No pueda romper, quiero decir, tú puedas abrir con total facilidad 100% y el bandit lógicamente no puede hacer ese bandit trick Aquí estáis viendo como se hace, es la puta polla Es la hostia, me encanta, nos encantamos Y perfecto, así es como quedaría La verdad es que me pone cachondísimo Que se quiere Perfecto, le he dado, le quería dar para atrás Pero bueno, lo que hay, que se queda así La verdad es que me pone Impresionante Pero bueno Un like, una sugestión por esto Y vamos ahí Vamos, vamos allá Vamos para allá Toma Vamos ahí, para adelante, para adelante Eh, eh, para adelante Eh, eh, toma Escúchame, se han hecho Me puedes explicar que TSM se ha agregado a los 5 jugadores de LG En menos de 30 segundos TSM, 4 kills Y esa gambla de LG No se ha agregado en el plan Hermano Se los ha agregado a este, a ver qué pasa ahora Ah, que te va a hacer el spawn Y te pones así Así a esperar Amigos, ¿qué ha pasado? Pues nada, que hemos entrado como monos Y hemos perdido la ronda Gracias, su viso 8, 4, 2 minutos All right, everybody, uh What's Pojo Man and Bolo doing in that corner? Just hanging out Look at that And just Oh God, they're filming it Oh, wow He's got the cardiac sensor out Le gusta a mi vlog Le gusta, le gusta a mi vlog Lo que le encanta A mi vlog Pille Oh no That's not That's not That's not I can see your heart Se retrasa, chavales Esto es mi hora de retraso, perdóname, ¿vale? Vamos a ver aquí ¿Qué ha pasado? ¿Y mi agua, tío? No tengo agua No tengo agua, tío La mano Tío, que aquí no me queda Ah, bueno, que No lo hagas, ¿eh? No lo hagas, ¿eh? Que te pego con la botella en la hostia, ¿eh? No, 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 no Drones and this position right here from Mark No voy a gritar más Porque el otro día se quejó Una persona mayor, dejémoslo ahí Y se pensaron que le estaba pegando a mi hermano Vamos a dejar la tontería ya Y no vamos a chillar tanto, perdón Si alguno de vosotros os ha molestado No voy a parar más el vídeo, os quiero, os amo Y ya está Y ya está No voy a ver Y ya está A ver dónde acabas Me gusta la música ¿Puedo dejar de hacer el trasado? Solamente pido eso Solo lo has intentado una vez más No voy a ver No voy a ver Sí, sí, sí Sí, sí Eso sucedió Hermano, ¿por qué sudó tanto en estos vídeos? Tío, pon el aire, tío Pon el aire y ponlo a menos 50 grados Por Dios, yo esto lo pido, eh Por Dios, porque yo Yo que sé No voy a ver No voy a ver No voy a ver No voy a ver Es de hace ya Es que es que es que es que es que Ah, que encima son No voy a ver No voy a ver No, no, no No, no No Pollo man, arte la ronda Pollo man, eh Pon a España donde se merece, eh Pollo man Yo que sé, no sé Vamos Pollo man, por favor, eh Hostia, Pollo man va a flyer, eh Pollo man va a flyer, eh TSM winning Time and time again Slash is downstairs Oh Just needs a call No way he's gonna get this With zero on the clock Slash Mi pobre 1v5 and he wins it My goodness Spencer Oliver That's a 5-1 As we switch halves LG Unbelievable All right Once the charge goes off We go, okay Mamá, sí Oi And they're off I love the face of the Pollo Hostia I love the face of the Pollo And Stiggs that need to clutch it up But Virtue gets a third And Stiggs needs to rotate from Conn And Stiggs needs to rotate from Conn And Stiggs has many angles It can be watched from me He gets one there on to Virtue The pre-fire secure his double Hostia, Fanatic Que por lo que estoy viendo Te vas a ir al pozo, eh Fanatic Me pensaba que estaba la puerta abierta No paro más Que os enfadáis No paro más Y esos gemidos, tío Que hace el puto Caster haciendo gemidos Tío, que pasa el gemido Ya estoy yo Oh 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 Dios ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ah, esto lo vi! ¡He's DEAD! ¡A húge mistake! Forrest capitalized on an opportunity ¡Húpera no se debe ser impuestos! ¡That's brutal! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wha de FUK! ¡Es even worse for Hyper as he cannot track the C4 it will blow him up in Forrest with 2 picks for E United From the attacking side of Na'Vi Grenade into hunk No damage will be taken as it landed right in the middle of the bar ¡La hostia! ¡Sí, la hostia, en serio! ¡No me lo creen! No le queda tiempo, como se la va a hacer, que cojones, ¿sabes? ¡¿What?! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Que te vas a matar tú misma Uy, menos mal Ay, Dios Madre de Dios Bueno, sin palabras, gente Que deciros que un like se agradece con una suerte Ahora, ahora se me escucha Tenía que despedir el vídeo Se me ha ido el cable Porque me atraigo el micro Como si fuese un comentarista de fútbol Manolo Lama Comentando el partido Me veis a mí comentando Un partido de fútbol Que os quiero un montón, chavales Que gracias por todo el apoyo Que si os lo paséis bien, pues joder, pues Me alegro, ¿sabes? Y ya está, que yo me lo paso igual Muchas gracias por todo el apoyo Que os quiero un montón, chavales Espero que os lo paséis lo mínimamente bien Y os entretenga con mis vídeos En esta cuarentena de mierda Porque eso es lo que es una cuarentena de mierda Que nos tiene a todos agobias aquí Y nada, que os quiero un montón Que gracias por todo Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Os quiero, adiós